Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es miércoles 11 de enero del 2023. Hoy sabemos que ayer fallecía con 82 años el rey Constantino, el último rey de Grecia. El rey Constantino, hermano de la reina Doña Sofía, después de... Llevaba una semana hospitalizado en Grecia, en su país natal. Este fue un rey joven, la verdad es que fue rey con 23 años a la muerte de su padre, el rey Pablo, distintos desajustes de la política, el golpe de los militares y la inexperiencia política de Constantino hizo que el querer pactar, no querer pactar, llegar tarde, llegar a tarde a cualquier solución, el mal ambiente que había, incluso con la monarquía griega, bueno, se saldó con su salida del país, al que solo pudo volver en 2013, después de muchos años de tejes y manejes, sin la nacionalidad que le quitó el hijo de Papa Andreu, precisamente. La familia real española estaba muy unida a la griega, no ya solo por ser hermanos, había lazos muy cercanos. El rey Juan Carlos se llevaba, él siempre ha contado, que se llevaba muy bien con su cuñado Constantino, y viajará seguramente a Grecia, donde está la reina Sofía, que ha estado al pie de la cabecera de la cama, hasta las últimas horas de su hermano, viajará a Grecia para el funeral. Bueno, ya nos hemos acostumbrado, porque miren, hasta las mayores barbaridades dejan de serlo cuando pasan todos los días, pero no deja de ser absolutamente escandaloso lo que pasa en las últimas semanas en España con la reforma del Código Penal. Una reforma que si hombre Sánchez hubiera escrito en una ley que dijera, solamente se va a reducir la malversación de los miembros de Esquerra, y que tenga relación con el golpe del 2017, y siempre y cuando Esquerra apoye al gobierno, pues todo esto sería mucho más sencillo. El gobierno ha aprobado una reforma del Código Penal, dictada por los delincuentes, los golpistas catalanes, para garantizar la impunidad de esos mismos políticos delincuentes. Eso ya se lo hemos explicado sopotoscientas veces. No les llegó con el indulto del delito de sedición, exigieron la impunidad por el delito de malversación, y Sánchez lo concedió. Esto es lo que ha pasado aquí, es una barbaridad inimaginable hace un par de años. Bien, es una afrenta a la justicia, bien, es una afrenta a la democracia, pero es lo que ha ocurrido. Los golpistas han exigido, han logrado su impunidad total, con la reescritura a su servicio del Código Penal. El gobierno legisló deprisa, deprisa, muy deprisa, como la película, durante los últimos días del mes de diciembre, para conseguir tener aprobada la rebaja del delito, pasar el escándalo antes de la Navidad. Luego ya llega el turrón, el año nuevo, los reyes, si te he visto no me acuerdo. Y la malversación ya no va a ser noticia. Craso error. La malversación, o la despenalización parcial de la malversación, va a seguir siendo noticia este año nuevo. Porque veremos las consecuencias de la reforma. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Que, del mismo modo, que se van a beneficiar los condenados del procés, se van a beneficiar todos aquellos políticos o funcionarios públicos procesados o condenados por malversación. Siempre que no se hayan llevado el dinero a su bolsillo. Ayer conocimos el primer caso. El juez del caso Acuamed. Es una cosa que se está juzgando en la Audiencia Nacional. Bueno, ya le ha dicho al fiscal, oiga, ajuste sus peticiones de penas a la nueva tipificación del delito. Ha aparecido el fiscal general del Estado anunciando que buscará unificar la doctrina, etcétera, etcétera. Pero ya lo hizo con el caso de la ley de solo sí es sí. Pero el resultado es conocido por todos. Estamos por cima de las 145 penas rebajadas y más de una veintena de agresores sexuales han sido escarcelados por esa rebaja de las condenas. La pregunta es, ¿está el gobierno preparado para el día que alguno de esos violadores escarcelados antes de tiempo reincida y cometa un crimen? ¿Alguna de esas víctimas le señale como responsable por haberle liberado antes de tiempo? Es tan evidente que el goteo de rebajas va a ser imparable que ayer el gobierno a través de la ministra portavoz ya no se atreve a descartarlo. Bueno, titubea, dice, sí, bueno, no, a ver, no sé. Y el goteo de beneficiados es imparable por una sencilla razón. No existe interpretación posible al principio general del derecho de que al reo se le aplica la legislación más favorable siempre y en cualquier circunstancia. Así que a los beneficios a los beneficios a los violadores por torpeza y sectarismo de estas indocumentadas tóxicas que forman parte del Ministerio de Igualdad incluido Sánchez ahora vamos a sumar los beneficios a los corruptos por haber hecho una reforma legal para beneficiar apenas a 30 personas que son los condenados y procesados del golpismo catalano. Insisto que decenas de corruptos se beneficien por ese cambio legal es algo que vamos a ver día a día. Los que soñaban con que eso se quedara en Navidad y adiós muy buenas están equivocados. Eso además no va a ser culpa de jueces fachas ni de jueces conniventes con la corrupción ni nada de esas cosas que luego sale Pachi López y dice oiga a ver los jueces esto vamos a mirarlo. Será culpa de una ley hecha para beneficiar a unos corruptos muy concretos los independentistas catalanes pues que cada uno arrastre con lo que le toca. Y ese escándalo y este enorme desgaste político para el PSOE ¿para qué? Para que este señorito siga en el poder para que siga durmiendo en el conchón de la Moncloa a costa de lo que sea. Dos cosas más. Desde el gobierno justifica las vergonzosas antidemocráticas cesiones en el nacionalismo catalán porque según Sánchez y esta especie de su minillo que es Bolaños dicen que el procés ha terminado. Ya, ya. El cuento de Moncloa es que Sánchez se ha convertido en el pacificador de Cataluña y después ni con esas. Ayer la portavoz de la Generalidad Patricia Plaja respondió al gobierno el conflicto político entre Cataluña y el Estado español está más vivo que nunca y no se resolverá hasta que haya un referéndum. A ver Bolaños ¿qué nos vas a contar ahora? Ayer Esquerra anunció su presencia en la manifestación convocada para el 19 en Barcelona durante la cumbre hispano-francesa los militantes de Esquerra estarán en la calle manifestándose contra la cumbre para demostrar que sigue en vivo el independentismo y su presidente Pere Aragonés estará encantado de hacerse la foto institucional con Sánchez y con Macron. Bueno, así están las cabezas. Y luego, además, hoy sabremos por fin quién va a presidir el Tribunal Constitucional para los próximos años dos candidaturas sanchistas María Luisa Balaguer o Cándido Conde Pumpido el segundo con mucha más conexión y lo de conexión con la Moncloa Vamos a ver Balaguer y Pumpido son lo mismo no nos engañemos exactamente lo mismo Nada bueno se puede esperar de ninguno de los dos uno está por manchar las tocas con el polvo de la política y la otra por superar la ley con una visión del derecho constructivista Ayer los magistrados de eso que se llama el sector progresista bueno, los sanchistas se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo que evitara la división y no lo consiguieron las presiones sobre la tal Balaguer para que no se presente y sea presidente Conde Pumpido deben ser de aupa pero no deja de ser curioso el hecho mismo de que se reúnan una parte de los magistrados por esa afiliación política que todos niegan la dicen los magistrados no nos etiqueten políticamente y luego son ellos mismos quienes se adscriben a un bloque definido por criterios políticos y otra cuestión hablando de esa malversación que a partir de ahora pues algunos delitos les va a impedir a algunos entrar en prisión a otros la cuestión de su salud personal les invita a poder estar en casa en el caso del señor Grignan un proceso cancerígeno hace que no vaya a entrar en prisión pero fíjense ustedes estas cuestiones comparadas que son tan interesantes José María Gil Silgado empresario sevillano onubense en prisión por alzamiento de bienes le quedan un par de años me parece de condena va en silla de ruedas por la cárcel con una depresión de caballo pero ha sido operado de cáncer de colon está pendiente de una segunda operación y tiene nueve esténs en el corazón le han negado el tercer grado le han negado el tercer grado otros tienen más suerte también con otro proceso cancerigero que les evita entrar en prisión la suerte va por barrios no